¿Qué quieres hacer? Yo quisiera dormir, me muero el sueño. Oye, una pregunta ahora que te he visto a ti, papito lindo, que... ¿Algo ha pasado con Perú hoy día? He visto mucha gente con camiseta de Perú. Tú eres hincha los 365 días del año, ok. A la mierda, bueno. ¿En qué momento cagas? O sea... Qué cansado, bueno. Tú sales de tu casa, tú ya sabes tu trabajo, cantando y toda la huevada. Tú eres... te vas a hacer vacancia. Tú haces la vacancia. Él es el que... Tú eres el que convoca las marchas. Está bien, hermano. He visto mucha gente con camiseta de Perú hoy día. ¿Sí? Tenía una ligera sospecha. Me informé y había un partido de la selección peruana de Futsal de personas con síndrome de Down. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Parece que está en el Mundial, Perú. No estoy muy al tanto. No soy muy hincha del fútbol Down. O sea, no... No, no lo he seguido. No sé quiénes son sus estrellas, ¿no? ¿Quiénes son los diferentes? No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y lo que más me ha llegado es que... Es que no entendieron el chiste, ¿no? Como que llevo con retraso, ¿no? Sí, 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 eso... No, yo no lo dije con ninguna intención. Con ninguna intención. Diferente el fútbol, Cristiano Ronaldo, Messi. Yo no soy muy hincha del fútbol Down. Me parece que están ganando. Y les mando todas las buenas vibras, ¿no? Bueno, si quieres abandonamos. Como tú quieras. Yo prefiero abandonar. Ok, está bien. No hay problema. Yo vi un reportaje a mitad de semana, el Futsal síndrome de Down. Hoy día vi muchas personas en la calle, no te miento, con camiseta. Veo ahorita, a simple vista, veo dos. No, ¿por qué no? Yo te estoy... Ah, es del Muni. Ah, la banda del basurero toda la vida, papi. El segundo equipo, mis amores, es el Muni por mi abuelo. De verdad. Mi abuelo me llevaba siempre a los partidos del Muni. Echa Muni. Echa Muni toda la vida. No, no. Uno, ella. Cuando eres uno... Son muy pocos para ser bulla. Sí. O sea, date cuenta que... Mucho respeto y todo. Mucho respeto y todo, pero... Tiene la misma cantidad de hinchada que el fútbol del centro de Down. Déjame decir... Por favor. Por favor. Hermano, me han mandado unas cosas aquí. Ah. En el huevo. Hay personajes pintorescos hoy día. Tenemos personajes pintorescos hoy día. Qué lindo. Chivolo. Puta madre. Bien chivolo. Calculo nueve años, dice. Hay un chivolo nueve años escuchando los chistes SDD. Ah, ya lo vi. Papito, ¿qué? Papito, ¿qué? Ay, te pido perdón de verdad por todo lo que hemos dicho. Pero a su costado hay otro. Sí, hay dos. Por favor. Un poquito rapidito la cámara. Te pido, por favor. Pero míralo, no. Es que van a verlo, ¿qué de verdad? Ok. ¿Quién eres? ¿Tú eres? ¿Cómo te llamas? Ronald. ¿Qué? Ronald. ¿Donald? Ronald. 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 Ronald, escúchame. ¿Autoriza el uso de la imagen e identificación de los menores para este video? Autoriza. Perfecto, listo. Listo, ya está con chatumario. Ronald. ¿Cuántos años tienen los menores que nos acompañan hoy? 14 y 9 años. Pégate el micro, por favor. 14 y 9 años. 14 y 9 años. ¿Y desde cuándo a ti no te cambió la voz? Porque... Es que mi causa tiene una voz prodigiosa, peguón. Tiene la voz de Juan Gabriel, pero cuando tenía 12. Buena risa, buena risa, hermano. Ronald. ¿Qué? ¿Son tus hijos? ¿Son tus hijos? Por supuesto. Ah, ya. Te demoraste. Como dijiste, como... Los críos, ¿no? ¿Cuáles son sus nombres? Maximiliano y Rafael. Maximiliano y Rafael. ¿Qué edades tienen Maximiliano y Rafael? 9 y 14. 9 y 14. Ok, no lo escuché. Ok, está bien. Ok, este... ¿Y podemos hablar con ellos? ¿Querrán hablar conmigo o no? Por supuesto. A ver, pásame. ¿Con quién quieres hablar? ¿Con 9 o con Android 14? Con 14, porque... 14, 14. Primero, ¿quién es 14? 14, 14. ¿No quieres, Juan? No, no quiero. No, no, no. No, no, no. No, yo... Oye, mañana yo a mi colegio y voy a estar jodiendo. Está aquí. No, 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 no. No, 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 no. Yo he venido por el McDonald's. No, no, no. No. Puta, mi viejo siempre me hace esta mierda, Juan. Yo también me puse ahí a hablar con Eva Young. Yo no quería también. Me obliga a ir a todos los sitios, ¿no? Está bien, no, no, no. No, no, no. Me ha sacado la casa, Juan. Está marido. Hay un miedo. Claro. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Tranquila, madre. No, si no quiere, no quiere. Si los niños no quieren, no, no, no. Si no quiere, no quiere. Aparte, en la casa le das. Un polo, 14, por hablar. Un polo. Mira, la mamá dijo, es gratis, mierda. Es gratis, carajo. Hola, 14, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre, amigo mío? Rafael. Rafael. Uy, tú tienes la voz más madura que tu padre. Quí, me. Escúchame. No. Rafael, escúchame. Pío, perdón. Rafael, este, ¿tú ves el programa o has venido a acompañar a tus papás? Sí, algunas veces lo veo. Algunas veces. Y está bien, porque no es un programa para menores de edad. O sea, tus papás están haciendo lo correcto y de repente no verlos siempre contigo. ¿La mamá quiere hablar? Pásame con tu mamá. Bueno, mi nombre es Sonia. ¿Sonia? Sí, Sonia. Nosotros venimos desde Tacna para ver el show. Ok, ¿desde Tacna? Desde Tacna, sí. Y bueno, no teníamos con quién dejarlos acá. Ok. Y por eso lo tuvimos que... Gracias. No, es que es bueno saberlo. Qué bueno saberlo. No. Ok, hermano. Eh, nueve. Por dos polos. Ahí está. Ahí está. ¿Vas a ser un huevón? Ese es mi chivoro, carajo. Un chapú más rápido de mi causa. Tráelo sus dos polos, P. Respetate, empezadora. Hola, ¿cuál es tu nombre, hijo mío? Mi nombre es Maximiliano. ¿Ha salido tu papá? Mira. Me siento bien conmigo mismo Sé que con nadie la pasaría mejor Sé que no tengo muchos amigos Pero con mis problemas la paso mejor No tengo a quién contarle nada Tampoco se me da la gana Así estoy bien No tengo poses de nada No quiero parecerme a nada Solo sé que no se me ve muy bien No sé ni siquiera bien quién soy No tengo ni idea de a dónde voy No tengo por qué pedir perdón Solo sé que la paso bien No sé ni siquiera bien quién soy No tengo ni idea de a dónde voy No tengo por qué pedir perdón No tengo por qué pedir perdón Solo sé que la paso bien La paso bien Hablando huevadas Hablando huevadas Ponle nota a tu marido Ponle nota a tu guiado Que te baila como quien aquí te va a dejar ¿Qué tal señor? Aquí no me quema Aquí no me quema Ahí está que roncha como el tiza que roncha Hermano, hay que comenzar Esto es un programa de mediodía Ya estamos aquí en Pilaos ¿Cómo están? Soy Eta El Pozo Y hoy Anet Barbosa Estamos hoy día Un sábado o domingo más Un sábado o domingo más En el Teatro Canut, hermano La casa interestelar de la comedia El señor Jorge Luna, el señor Ricardo Mendoza Aquí en el programa Hablando Huevadas Un programa de improvisación total No sabemos lo que va a pasar Pero como siempre digo Ustedes nos pagan por el intento Así es Así que nada Es más, la gente ya se rió A mí me llega el pincho Es correcto Expertos que mandan una hora de show Expertos Increíbles Estamos en donde, hermano Ahora sí Yo no sé si se han dado cuenta Si quedó duda Porque estamos Para envidia de todos esos youtubers asquerosos Amigos de la casa Para todo aquel que haga contenido en digital Esos que han puesto un sillón y dos micros Esos que se han pintado el pelo para grabar TikTok Todo aquel que haga contenido Y lo haya invertido Jesús Alzamora me llega a salpicho No, mentira, te quiero mucho Te quiero un culo Y esto va directamente para Jesús Arriba en el cielo Para Jesús Alzamora Con su pared de mierda pulida de cemento Su logo de mierda en acrílico 120 soles vale Porque nosotros, Jesús Tú que no ganaste el premio luces de mierda ese Sin tener Ese más caro en YouTube de Perú La concha de mi madre Escúchame Solamente porque Es que Jesús No es nuestro mejor amigo Sí, sí, sí Y lo mandamos a la mierda siempre Es una amistad tóxica Que tenemos con Jesús ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hermano, me encuentro bien ¿Qué? Me encuentro bien ¿Por qué? Porque hoy De verdad Después de años de mi vida Estoy aquí con el mejor público De la puta madre que existe ¿Sabes? Es impresionante Y la gente del YouTube hoy día Hashtags yo soy La gente que se conectó la semana pasada Una mierda Una mierda Los que están viendo ahorita el estreno Son increíbles Por supuesto Hashtags yo soy increíble Ahí está Excelente Y estoy bien hermano Estoy tranquilo Estoy un poco cansado Pero bien Contento de estar aquí En Hablando Huevadas Me he divertido con toda la gente que está aquí Y quiero divertirme más No sé cómo estás tú Hermano, yo me encuentro muy bien También quiero agradecer A las personas que han venido con polo Y camiseta de Perú Y del Muni No, no, no Ya te he dicho El Muni no es motivo para aplaudir Yo los quiero mucho Pero solamente estoy haciendo Una entrada a lo que voy a decir Que me han hecho recordar Que hace poco me fui a Uruguay Para ver a Perú Claro, claro que sí Me fui a Uruguay Porque yo compré un paquete Pero yo fui a Uruguay Con hoteles, pasajes y vuelos Y toda mi huevada Pero en un vuelo charter No te hueves Y en mis redes Sorteé un paquete Ok Que por lo tanto Iba en el mismo vuelo charter Yo ni por acá Que había sorteado un paquete No me acordaba Yo me presento Que al aeropuerto hermano Hacen mis diligencias Como hincha Ok Cinco de la mañana Creo que están en el aeropuerto Solo Tú como hincha Vas al check-in Y te preguntan ¿Usted a dónde va? A ver, a ganar el Perú Claro, claro Tú te quieres empilado Ok Cinco de la mañana Estaba un poco dormido todavía Ok Pero fui a hacer todos mis trámites Hacen mi cola Pi, pi, pi Hermoso Ok Cuando estaba en el hall Ya en la ¿En dónde? En el hall Oh, fuck En el hall Que está O sea, de la familia de Baúl Hall, Baúl O sea, es familia de palabras Ok Cuando estaba en el hall En el gate 7 Estaba en el gate 7 Que era donde se iba De donde iba A tener que abordar el vuelo Yo estaba sentado Y como era las cinco de la mañana hermano Estaba encapuchado hermano ¿Por qué no me joda nadie todavía A esa hora? Tan temprano Y con mis audífonos Y yo estaba viendo la pantalla Que decía Uruguay Y tal hora Mientras que escuchaba musiquita Ok Y en eso empiezo a sentir Esa huevada Cuando tú sientes que te están persiguiendo Esa huevada que tú caminas Y tú dices Ah Ay, no hay nadie Que a mí me da con Chucky En mi casa Ya lo he contado varias veces Y empiezo a hacer esa huevada Que alguien Alguien te está siguiendo Pero yo estaba sentado En una pared No había quien me siga Seguí escuchando mi música Estaba ahí tranquilo Ahora pasaron media hora Me sentía observado Dije Es normal Seguro ya se han dado cuenta Que estoy acá Puta No se quieren acercar No me quieren incomodar Yo me hacía el huevón Yo miraba fijamente La pata de Uruguay No sé cómo me empezó A picar la oreja Por el audífono Que me lo he sacado Y escuché Y así como te estoy diciendo Pejorge Y yo me saco Y lo último que escuché Y así como te estoy diciendo Pejorge Y yo estaba con la capucha Hasta abajo Es así Que agarro mi capucha Y había un chico hermano Mirándome Con su cabecita Pero mirándome Ilusionados los ojos Y yo agarro Y le digo ¿Qué me estás diciendo amigo? Yo soy Pe ¿Quién eres hermano? Yo soy Pe De tu sorteo Yo gané ¿No te acuerdas de mí? Yo vi tu nombre No tu foto No me acuerdo de ti Pero qué bueno Que lo hayas ganado hermano Huevón que bacán Ojalá no estuquen juntos Para esto yo Hermano Yo me había descargado Todas las películas Había así por haber para verlo En el avión Entonces me dice Ojalá no estuquen juntos Ojalá amigo Ojalá Y luego Estoy haciendo el alemán De que me lo voy a volver a poner ¿Ya? Te traje esto Y me da una bolsita Chiquita así Con dos asitas Pero no Y una bolsita Es para ti Y como yo no sé reaccionar A los regalos Ni a las sorpresas Yo lo agarré Y digo Gracias Muchas gracias hermano Ábrelo Cinco de la mañana hermano Me acabo de despertar Me acabo de despertar No tenía ganas de nada Pero claro que sí hermano Lo abro Era un anillo Así de Wicho Domínguez Ok Un anillo con boca de león dorado Diamantitos Piedrita de colores Un anillazo Ok Que de hecho me lo puse Y puse tres dedos Bailaba Anillo de hombre De hombre camionero gordo Ok Para mí no Pero era un anillo Un hombre de verdad Un hombre de verdad No como yo Una imitación de heterosexual Me pongo y me bailaba Y digo Gracias hermano Me queda Hay más Ah ok No me digas Busco Saco una cadena Con una cruz Para que nos acompañe En el partido Ahora tú lo veías Y tenía pinta De un piraña retirado De verdad Ok O sea de verdad Tú lo veías Y tú dices Este por lo menos Ha hecho caminata Al estadio Y ha tirado piedra Por lo menos No digo que haya robado Claro Digo que ha sido palomilla Claro Ha parado por ahí Con esa gente Como diciendo Puta vamos a los botes Esa pinta tenía Pero que ya dejó esa vida Entonces no coordinaba Con su bosta Tan amigable Y tanta bondad Te leo Ya dije Ya pues ya ¿Quieres hablar? Vamos a hablar Madre ¿Cómo así te enteraste Que ganaste hermano? Huevón Es que Es larga la historia No me pude decir El momento en que Te enteraste nada más Puta Mi flaca Mi flaca Mi flaca me dijo Tengo una sorpresa Para ti Y me enseñó Tu historia Que yo había ganado ¿Qué sorpresa de mierda Tienes su flaca hermano? Eso no es una sorpresa La sorpresa es mía huevón Tu flaca no te ha dado Ni mierda Más que una noticia de mierda En lo que estábamos hablando Pa' mi suerte La primera barra del Perú La blanquirroja hermano Se puso a cantar En plena sala de espera Ay quien como Se puso a cantar Y yo agarré Ay hermano Entonces así te enteraste Vamos Peril Como que lo dejé un rato Como diciendo Canta Cholo Es el momento de cantar No hablar de nuestras vidas Ni ser amigos Llegón se puso a cantar ¿De verdad se ponían a cantar? Nos pusimos a cantar ahí ¿Y no piensan en la gente Que no quiere? Solo estábamos nosotros Ah era una sala especial Para ustedes Charter Yo no sé hermano Yo tampoco Pero me imagino Que si es un vuelo Charter Dícese por Charter Solo pa' ti Dícese por Charter Solo pa' ustedes La wey es que está En la sala de abajo Se ponen a cantar El chico se emociona Tanto que se va para allá Están como que A diez asientos míos Se forma un circulito Y se ponen a cantar Ya El chico va Yo dije Si voy hasta allá Va a pensar que lo estoy siguiendo Y que de verdad Esta cruz significa Que vamos a estar juntos Para siempre Me voy a quedar acá Sentado Con mis pies en la maleta Mientras cantaba Estaba cantando En el primer aeropuerto Y aproveché Me puse el audífono Dije Voy a mirar la pantalla Y no voy a voltear nunca más Y luego empiezo Vuelvo a sentir Que está el bobón ahí Que está el bobón ahí Y me empieza a preguntar Si tengo todos mis papeles Has hecho tu declaración jurada Para entrar a Uruguay Te puedo ayudar Si quieres Yo tengo el link Es más Dame tu número Y yo te mando el link Y yo como soy un vago de mierda Y tengo miedo de cagarla A mí me habían hecho todo O sea Alguien llenó la declaración jurada En donde yo juro al aeropuerto Que sí la leí Alguien lo hizo por mí Me lo imprimió Yo fui con los papeles Que según ellos Estaba todo correcto Entonces me dice ¿Has llenado la declaración jurada? Sí la debo tener Si no la tienes Dame tu número Yo te paso el link Yo no creo que sí la tengo Dame tu número Yo te paso el link Además Se te puede apagar el celular Y donde tienes tu check-in Mejor hay que intercambiar check-ins Para que si a uno de los dos Se la paga El otro tenga el check-in Apunta hermano Y le di mi número Alabón Que zorra Que zorra que eres Es que no podía más hermano Era tan bueno Ese piraya retirado hermano No weón Te pasaste de zorra Era muy bueno Escúchame Te sacó el número Te sacó el número Te di un anillo Te engañaste Me sorreaste Me sorreé Me sorreé Me sorreé No porque no me respetaste Me sorreé hermano No me respetaste No me respetaste No me respetaste Le di mi número No perdón Y al segundo Yo quería que solo Cambiara el check-in conmigo No hermano Pero él me mandó su check-in Yo te pongo celosa por esa abogada Yo te he dado todo Escúchame Yo te he dado todo Veo un mensaje que decía Yo soy Juan Yo soy Juan Guárdame No Ahora te voy a morder Yo soy Juan Me dice Yo soy Juan Guárdame Yo soy Juan Guárdame Me había olvidado Que el huevón Estaba mirándome así Te salgo el celular Veo Retrocedo Abro otro chat Y cierro El huevón habrá pensado Le falta el apellido Manrique Manrique qué Juan Manrique Para que me guardes Ah verdad hermano Perdón Juan Manrique Juan Manrique Perú Uruguay Yo para acordarme hermano Lo guardé Ahí quedó Algo le pasó Que se quedó callado Le entró una llamada Y se perdió un rato Dije Bien Me meto Al vuelo hermano Yo era el asiento 1A 1A Como si fuese una persona De mucha plata Pero te voy a contar Porque tenía el 1A No porque yo haya querido O haya pagado más El dueño Del avión El avión Charter O sea Era solo del Mister Charter Mister Charter Que era el que Esa huevón funciona así Cuando tú quieres ser turguay Un huevón paga el avión completo Y se encarga de vender Los espacios Mister Charter Mister Charter El que compró el avión Era fan Y me puso el 1A Y él se puso El 1B Al costado Al costado Estaba su hermano 1C En 2A Estaba su mamá En 2B Su papá Y luego Y luego Todas las 6 8 personas Que me rodearon A ese 1A Que me esquinaron En un rincón Todos eran familiares O amigos Del huevón En un momento Del viaje Tú eras su culito Yo era su culito Yo no entendía Por qué tenía el 1A No entendía Por qué tenía Había sospechado Porque cuando yo pregunté Le digo Oh huevón A qué hora tengo que estar En el aeropuerto La persona que se encargó De todo el trámite Con el dueño del Charter Mister Charter Me dijo Dice el dueño del avión Que si quieres llegues Un minuto antes Que te dejas subir ¿Tanto así? Es que es muy fan Me dijo Ok Y bueno Al día siguiente pregunté Oye Los papeles No te preocupes Ya me encargué Aunque él me ha dicho Que incluso Si no tienes pasaporte Viajas Tanto así Y me responde Y tengo las evidencias Donde me pone Es más Dice que si quieres Llevar tu camioneta En el avión Puedes hacerlo ¿Firme? Sí Solamente confirmame Yo dije Tengo Voy a estar 22 horas En Uruguay Es lo que fui 22 horas En Uruguay Ya ven Un avión Con un Toyota Colgando Con su franja Hermano Franja roja Su franja roja Y yo dije Bueno Voy a estar Menos de 24 horas En Uruguay Porque yo compré Para ver el partido Y me fui A las horas Nada más Claro Dije Por las huevas El carro Es excentricidades De ricos Claro El huevo Me sentó Toda su familia Y yo estaba Viendo mi serie Con mi capucha Entonces el huevo No se dio cuenta Que yo tenía audífonos También me estaba hablando Me estaba hablando Hasta que Sentí un Perdón hermano ¿Me estás hablando? Mr. Charter Ah Tú eres Mr. Charter Oye Qué gusto hermano Gracias por el asiento Está muy espacioso Tú tranquilo Tú dime ¿Qué necesitas? Yo te ayudo Y me empieza a preguntar Oye ¿Qué firme? ¿Firme se han comprado El teatro? Nah No se han comprado El teatro ¿Cómo ha sido? Pum Se para un primo Pum Se para adelante Adelante del 1A Hay una pared Que llega hasta por acá Claro En esa pared Por donde tú entras De la puerta del avión Tenía tres personas así Su primo Su amigo Todos Yo iba a ver Ah no No Sí O sea No hemos comprado No O sea Si hubiese comprado El teatro Puta Podría llevar mi carro En un avión Pero no No soy tan millonario Todavía ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Está incómodo el asiento Que no te sientas ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? Y me empezaron a preguntar Muchas cosas Oye El gordo la cagó No O sea Quisiera no hablar De esas cosas Por favor Estoy yendo a ver A mi selección Oye Entonces puta Es verdad Esa 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 Y seguí Y seguí Y los atendí Las cinco horas Hermano Las cinco horas Me vine hablando con ellos Me vine hablando con ellos A mi amigo Mi amigo que conocí primero A mi amigo Juan Juan Manrique Lo habían sentado En la fila Veintinueve Lo alejaron de mí Lo alejaron de mí A mi amigo Juan Manrique No sé cómo hizo Pero cuando yo bajé Del asiento uno A Juan Manrique Me estaba esperando abajo Preguntándome Si quería ayuda Con mi maleta Y era una mochilita De mierda Con ruedas Y yo No hermano Tranquilo Usted puede ayudar Yo tengo una bolsa No más Tranquilo Estaba con su bolsa blanca Estaba con su bolsa blanca ¿Su maleta De la marca a todos Los más hermanos Que me fui Me fui y llego al hotel Y digo No quiero estar en el hotel Pum pum Viajo En el bus No lo vi Por alguna razón No me buscó Llego al hotel Hago cola Yo me demoré mucho En bajar del bus Para hacer el check in En el hotel Y yo era el número Treinta y tantos Ok treinta y tantos No vi a mi amigo Mister Charte Para que me daba Pasara la cola Pero él Que estaba sentado En la fila veintinueve Era el segundo Y me dice Hermano Hermano Jorge Es mi hermano Señores Hermano Jorge Ven hermano Y me llamó Y me acerqué Y pasé segundo Es más Casi casi Él ocupa mi lugar atrás Por dejarme ahí Llego Y lo primero Que escucho Este voz se me adelanta Al módulo En la recepción Y el chico le dice Ok si Ustedes vienen juntos Son habitaciones dobles Y el huevón dice Si venimos juntos Para esto Yo Bueno yo no Mi representante Que se había encargado De todas las gestiones Con Mister Charter Yo le había dicho Quiero una habitación solo Yo sé que son paquetes Que no sé Pero no Quiero solo No te preocupes Tu habitación está sola Ok perfecto Todos los demás son dobles Tú eres el único que tienes solo Y si quieres Puedes llevar tu carro en el avión Ya me ha dicho el pata Tú confirmame Pero aún me volví a insistir Entonces Yo le digo Creo que por eso Quieren que lleves tu carro ¿Para que duermas en tu carro? No joder Le digo No amigo Amigo Juan Manrique Todas son dobles Pero Yo he pagado un extra Un extra he pagado Para estar solo No pero podemos estar juntos Yo Es que yo Ni voy a estar en el hotel Yo dejo mi maleta y me voy Yo me voy ahorita a cantar Así en las plazas Y mi monopolio Acabo con mi monopolio No 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 Es que no podemos jugar ahorita No podemos jugar ahorita Yo dejo mi malchila y me voy Pero he preparado dos loncheras No 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 Juan Juan escúchame Y Juan dijo Ya está bien Igual A mi me van a dar una doble Y voy a decir Que no pongan a nadie en mi cuarto Para que si tú Estás aburrido así Te coqueteo Si me coqueteo Dicho hecho Me van a dar una habitación solo Me subo Dejo la maleta Y con la misma me voy Veo a tres cuadras De un centro comercial Voy a hacerlo comercial Cambio pesos Cambio pesos Saliendo de la casa de cambio Me dice ¿Pudiste cambiar? Y yo estaba Estaba loco Lo voy a hacer en todos lados Yo estaba en todos lados Me dice ¿Ya vas a ir a las plazas? No te estoy mintiendo ¿Ya vas a ir a las plazas? Yo si Primero quería comer algo Acá hay un McDonald's Vamos Vamos amigo Juan Marrique Vamos Fui Compramos un McDonald's Comimos Y luego nos vamos a la plaza Donde había un banderazo Pa Estamos cantando Luego me abrazaba Y saltaba conmigo Eramos hermanos Saltaba y cantaba conmigo Saltaba y cantaba conmigo Pum Luego hemos caminado al estadio Hermano con empujones Gritando uruguayo Con chatumare Estaban trepados arriba Fuera Con chatumare Ah Tú eras la capital de Argentina Con chatumare Ah Joder puta Así jodiendo Y en las trifulcas En las trifulcas Yo estaba caminando Hacia la cola de atrás La cola Acá está el estadio Y la cola daba Tres vueltas A un parque Para entrar a la zona Al sector visitante Entonces estaba caminando Con él Al sector visitante Y de la nada Una mano me jala así Me jala y me meten a la cola Acá no me jurgito Acá te queda Acá te queda Ya nadie pasa No, no Pero yo vengo con No, no Nadie pasa Lo votaron a Juan Pobre Juan Nuevamente La fila 29 ¿Lo mandaron a? Lo mandaron Lo mandaron a Juan A la fila 29 A lo lejos Se escuchaba Yo tengo tu check-in De regreso Por si acaso Amigo Me meto hermano Me encuentro con periodistas En la cola Entrando nomás Me encuentro con Michael Zuccar De Movistar Deporte Empiezo a hablar Así, pum, pum Llega el bus De la selección Hermano Llega el bus De la selección Y yo empiezo Oh, que río Que río Que río Que río Amigo Amigo, escríbele Tú no eres amigo En el programa Siempre cuentas Juan Si no te dio No te dio tu camiseta Yo recuerdo Ese programa Wow Que increíble Es un nuevo personaje Que estoy haciendo Se llama Juan Juan Hablaba igualito hermano Solo te falta una capucha Como el cachorro De la gran sangre Unos audífonos Una expiraña Que habla muy bonito Y yo dije Ok, no me voy a poder Deshacer de él Voy a tener que aprender A ser su amigo Y aguantar Vamos Juan Vamos de la mano A hinchar por el perro Claro que sí, Jorge Hermano Entramos Entramos, hermano Entramos, me ubico Y vos me dices Acá, de acá se ve mejor A mí no me interesa Donde se ve mejor, Juan Escúchame bien una cosa Te voy a decir Concha tu madre Si yo quiero Voy al partido Si quiero Volteo y canto Si quiere me sigue Si quiere te quedas Es que no quiero Que se lastimen Tus retinas Tú tranquilo, Juan Es que Con las luces del teatro No, no Si vas a parar conmigo Con las luces del teatro Seguro que tu vista No es tan buena, Jorge De repente Si nos ponemos aquí Todo va a estar mejor, Juan Jorge Juan, si vas a parar conmigo, Juan Me acompaña Si a la mierda No me dices Te sugiero acá No, yo voy al medio Adelante a la mierda No te preocupes ¿Por qué? Porque si yo le escribo ahorita Un huevón Y un huevón me dice Te voy a tirar la camiseta Yo tengo que estar adelante Ah, está bien ¿Has quedado con ellos En que te tiran la camiseta? No sé Déjame ver Si no me puedes agarrar Tú yo la agarro yo Y después te la regalo, Jorge No quiero que levante las manos Y vean que ha sudado Así que mejor la cojo yo Hermano Ya está Me puse a cantar Me encontré con Víctor Hugo Dávila El reportero de la banda El Chino Que sí es mi amigo O sea, todavía yo no era amigo De Juan Manrique Me encuentro con Víctor Hugo Y hago un team con Víctor Hugo Empiezo a joder con Víctor Hugo Empiezo a hablar de cosas audiovisuales Con Víctor Hugo en pleno partido De cómo mierda Manda la señal en vivo ahorita Y veo un aparato Y me entretengo Y veía cómo Juan se quería unir A la conversación Pero no podía Porque no sabía De lo que estábamos hablando Empieza el partido Víctor Hugo Se va a hacer tu chamba A reportear por toda la tribuna Empieza el partido Empieza el partido El huevón Me abrazaba para saltar Como pasa en todas las tribunas Claro Yo no correspondía a su abrazo Yo tengo una forma de saltar Pía adelante Polo Y este me da equilibrio Si yo lo abrazo Me caigo Te caes Me caigo Mientras que este agita Y genera Que mi centro de gravedad Se vaya para acá Este me aguanta Si yo me apoyo acá Me caigo Yo estaba Olé, olé Y acá está su mano Su mano estaba acá Abrazándome Olé, olé Yo no correspondía a su abrazo Le hacíamos pasado todo el partido Momento que había para saltar Él me abrazaba Juan me abrazaba Y me abrazaba Y me abrazaba Y yo no correspondía a su amor El momento más triste De toda la noche Yo estaba en sector visitante A la altura del arco de Gales En la línea Entra el balón El arquero se mete Con todo y bola Hermano ¡Gol! Volteo y lo abrazo Hermano Volteo y lo abrazo ¡Gol! ¿Cuál no? Concha tu madre ¿Cuál no? ¿Cuál no? Diablos Matito sea Hermano Jorge nos han robado Jorge nos han robado Un abrazo Hermano Pero lo boté Como cualquier hueva Hermano Luego de que se me pasó La cólera Después de todo El final del partido Sus puentes de mierda De los uruguayos Hermano Porque eso fue Casi finalizando el partido Yo volteo ¡Gol! ¿Cuál no? Concha tu madre Lo boté Como cualquier huevada Hermano Hijo de puta Ladrón Me volteaba Si no está Víctor Hugo Mi amigo Para renegar Concha eso Pero Pero que se llame ¡Calla mierda Víctor Hugo! ¡Víctor Hugo! Es el peor viaje De mi vida No debí No debí dejar Las calles No contiendo Con haberlo botado Como cualquier huevada Luego me fui al hotel Solo Avancé muy rápido Estaba emputado Hermano Estaba emputado Y gritaban ¡Come palomas! ¡Calla concha de tu madre! Copia barata de Argentina Hijo de la gran Concha de tu puta madre Que te repario Hijo de puta Gritando a la última Grada del estadio Aunque estaban colgados Del estadio hacia afuera Porque primero salió La barra peruana Yo me fui hermano Me fui emputado Me compré un jodoc Hermano Un perro Me compré un jodoc Puta el jodoc Que era gigantesco El pancito Era así concha Asado me fui al hotel Caminando la mierda Me roban Me roba Te carajo La cucha de mi madre Me fui al hotel Hermano Subo Subo Ese jodoc de mierda No me llamo Bajo Juan Manrique Juan Manrique Hermano Y me dice Sabía que ibas a bajar Estuve esperando Todo este tiempo De verdad No iré No iré a mi cuarto Hasta que estés feliz Hermano Voy a mandar Una foto al grupo Yo lo quiero mucho Y voy a invitar A Juan Manrique Voy a invitar A Juan Manrique El próximo jugador ¿Cómo? No, no Le mandé a él Le mandé a él Le mandé a él Anula Le mandé Le mandé Le mandé Le mandé No Se bloqueó No, le mandé Para pensar que quiero algo No, no, no Me ha escrito Mi mejor amigo Jorge No, no, no No puedo borrar Sabía que tanto tiempo Junto significaba algo Para él Mi caso No me voy a borrar Ese abrazo Ese abrazo Si era Era ver real Sabía que guardarle Su sitio en el estadio Significaba algo Para Jorge Ya, ya De repente ya se le pasó La molestia del partido Voy a escribirle Hola Jorge Soy Juan Manrique Y nada Ah Pero que estés bien ¿Cuándo viajamos de nuevo? Somos Catar ¿No, Jorjito? Somos Catar Sí Aquí Juan Manrique Besos Tengo Tengo lo último hermano Lo último en la conversación Con Juan Manrique Que fue Luego de que en la noche Me esperó Me llevó a sus A sus A sus guariques Que había encontrado Para mí Me dijo Yo sé que tú no comes Cosas así Entonces tengo tres sitios De hamburguesas Tú me dices ¿A cuál quieres ir Y yo te llevo? Es más En esta están almorzando No sé si te quieras Encontrar con un youtuber Este es un youtuber Acá está el ¿Cómo se llama? El disco caos Está acá En el otro está El reportero de Movistar Y hay otro caleta Donde no hay nadie Yo te puedo llevar ahí Para que nadie te fastide Jorge Yo hermano Solo que una gaseosa Y unas papitas Vamos hay un grifo Acá a cuatro cuadras Jorge Yo te acompaño Es medio peligroso Por acá Él ya había estudiado Él había estudiado Toda la zona para mí Hermano Me fui al grifo Compré gaseosa Papas Y de regreso Me dijo una frase Que me rompió el alma No Estaba regresando Con mi bolsa Dos papitas Laís grandes Una Coca-Cola Me dijo ¿Y ahora qué hacemos? Once y media de la noche Me dice ¿Y ahora qué hacemos? Y yo le digo Papi Yo de verdad estoy cansado Mañana hay que despertarse A las ocho Que no sé qué Ah no Pues yo decía Algo tranquilo Más conversar Hermano Estoy cansado Te arropo Si quieres te puedo arropar Jorge Si quieres Puedo ir a tu cuarto Y te hablo Hasta que te duermas Necesitas que te despierte Para que no te deje el bus Yo puedo despertarte Me despierto una hora antes Para que yo asegurarme De que tú viajes Claro que sí Yo puedo estar a tu costado Y hago rin 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 Hermano Pasa todo eso Me despierto No lo veo en el bus Me lo cruzo en el aeropuerto Y cuando me lo crucé En el aeropuerto Fue como Oye acá estoy Él me pasó la voz Jorge Yo iba a hacer Yo iba a hacer Mi cola Hermano Jorge Fui Lo atendí Luego por alguna razón Yo pasé mucho más rápido Porque él había comprado Un culo de cosas En Uruguay Y tenía que pasar Por esa huevada Para comprar maletas Creo una huevada Y yo no tenía ni mierda Entonces yo me voy Y paso migraciones Y me llega un mensaje Mira Y luego ya en el avión Arriba Me informa su movimiento Me dice ocho personas Adelante mío Yo no le he preguntado nada Él me avisa Faltan ocho personas Para juntarnos Jorge Luego me dice Ya está Y me manda un mensaje final Ya yo en el avión Jorge tengo mi iPad Si estás tipo aburrido Y quieres editar Tu foto de Uruguay Si quieres te lo presto Yo no le había pedido nada Hermano Pero en el avión Pensaba solo en mí Le digo Tranquilo hermano Todo bien Claro Luego insistió A pesar de esto Se acercó Y me dijo Me mostró su iPad No preguntes De dónde salió Jorge Solo úsala Le digo No, no Disculpen No, no No puedo usar el iPad Estoy hablando acá Con ocho personas Que no conozco Que de regreso También me agarraron hermano Luego se hicieron mis amigos Con todos me voy a ir a Qatar Con todos Todos son mis amigos Y conmigo Perdón Juan Manrique No, está bien Está bien Está bien Coco Perdón Juan Manrique Ahora te dice Coco Porque te quiere mucho Te dice Coco Hermano Y bueno Me hice amigo de Mister Charter Y todos sus familiares Y la familia Charter De la familia Charter Pero no de Juan Manrique Que se quedó En la fila 29 Nuevamente Y que algún día Espero volver a ver Tal vez camino a Qatar Jorge Te ayudo con el idioma Jorge Hasta para la sala Hasta para la sala He aprendido por ti Jorge Lo he aprendido Para que no tengas problemas Jorge Pero bueno hermano Te traje una milanesa De tu mamá Porque sé que la comida No te va a gustar aquí Jorge Guau Eres mi mejor amigo Desde acá Te quiero mucho Desde acá No me acuerdo su nombre De verdad Juan Manrique Para la práctica del chiste Claro Juan Manrique es efectivo Pero Juan Manrique Sabe Que estoy hablando de ti Juan Manrique Te mando un fuerte abrazo Y este aplauso Del público para ti Juan Guau No voy a dormir hoy día Te quiero contar una chiqui Ajá Nos fuimos a Arequipa Fuimos a Cusco Claro ¿Cuándo? Hace show Imbécil Me había olvidado Ya ¿Qué pasó? Nos fuimos a Cusco Entonces regresando Me regresé con Abad En el vuelo En el asiento En el asiento Me regresé con Abad Ajá Y Abad me dice Hermene Así me dice Abad Hermene Hermene Hermene, escúchame Acaban de estrenar una película En Disney Y tienes que verla Y yo, ¿cuál? Red Y yo, ¿red? Ok ¿De qué trata? Sobre la regla Sobre la regla Una película sobre la regla Ok Entonces yo miro Efectivamente Y había un estreno En Disney En Disney De Red Y dije, ah chucha Qué chévere Justo me compró Mis audífonos Y no he podido Descargar nada Pan, pan, pan Descargar Ajá 1% No 2% Ah, ok 1% Yo soy de puta madre La red en Cusco En el aeropuerto Parece que no es muy buena Ajá Entonces dije, puta Ya fue pues Ayer Ayer Estaba jateando Eso fue hace un mes Sí Cusco Sí Ayer 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 3 y media de la mañana Ya puedes ver Red La concha de mi madre La concha de mi puta madre Pinche Pinche Disney A las 3 de la mañana Me despertó Ya la vi ya Ya la vi Conche de mi madre Maldita Red Conche de tu madre Pero bueno Es una reunión Que te quería contar Eh Nada hermano Yo Tengo nada más que decir Bueno si me lo permites Se me ha quedado esta voz Te permito Juan Manrique Por favor Permíteme presentar Papelitos Un fuerte aplauso A continuación Papelitos al público Por Hablando Huevadas No, toma, toma Saqué palo dos Porque está lejos Si tuvieran que enviar A un esclavo acana En lugar de arrechavo A quien enviarían Y por qué el cojo Bueno Yo creo que sí ¿A quién? ¿Tú le mandas al cojo? Sí, porque ya camina Como maleante Podría ser Podríamos mandar a Capitán También que está acostumbrado A dormir en el suelo Claro O a Gerardo Que ya hace droga Claro Se va a sentir ahí cómodo O a Alonso Como regalo Claro Se lo cojan adentro Alonso es bocadito Como enviar un petit pan Estoy montando bici Luego de muchos años Y me duele el culo Soy la más agradecida Por las butacas nuevas O data Vendo bicicleta Ya no puede Hermano ¿Cuál fue el accidente Más raro que has tenido En bicicleta? El accidente más raro Que he tenido en bicicleta Un tío me estaba llevando Evo un hijo de puta No frenó con un rompomuelle Literalmente nos damos todo esto Mi pie se traba en los rayos Y la bicicleta siguió rodando los rayos Con mi pie Cuando me he quedado inerte Mi pie estaba pues O sea yo estaba así Y mi pie estaba para allá Y me cagué el tobillo Y me enlazaron tres meses Mi mamá casi lo cacha A mi tío O sea Lo mata Le grita Ya nada se puede decir Me llevó Y cuando regresó Me regresó cargado El mano con el pie roto Mi mamá Yo inconsciente hermano Inconsciente Escuché como mi mamá Le dijo de que Se iba a morir Y se fue un chave Y su esposa De este huevón Que es la hermana de mi mamá También le decía Nos separamos Imbéciles mierda El bebé Carajo Que es la puta Se iban a separar por tu culpa Por mi culpa No por mi culpa Por la culpa Es imbécil Que no sabe frenar En rompebueyes Llevando un niño Tarao Ese fue el más estúpido Bueno Si consideras accidente Estúpido A aventar un huevo Desde muy arriba Y que el aceite Te salpique Ese es el más estúpido Para mi Me parece O evitar eso Y acercar mucho el huevo Y tus nudillos Quemarte con el aceite Más estúpido aún Escúchame Te pregunté ¿Cuál es el accidente Más estúpido Que has tenido en bicicleta? Ya, ya, ya Nunca freíste un huevo En bicicleta Ya Es que Ya, yo estoy loco Estoy loco Estoy loco Yo soy el único loco En el Perú Que maneja bicicleta Mientras freo huevos ¿Cómo la hueá? ¿Me quieres cagar a mí? Cáame Estoy un problema Estoy loco Estoy loco Déjame como loco En una bajada Ok Y me di de frente Con unos arbustos Ajá Pero la bicicleta No rompió los arbustos Los arbustos Detuvieron la bicicleta ¿Y tú? Y yo salté Y caí de huevos En el fierro Yo debería tener La voz de mi amigo Sí, pero tú sabes No jodas a él No No jodas a él Hermano Este es un poquito de pelea Ajá No entiendo No entiendo Cuando el hombre O sea Mi ex esposo Sí Que lo tengo acá al costado Ay La caga Y ahora quiere hacer De todo lo que no hizo Cuando lo amaba Ha puesto su nombre Joana La tenemos La tenemos Ubicada Creo que está arriba Hola Hola ¿Cómo te llamas? Joana Joana ¿Con quién has venido? Bueno Con mi hijo Su enamorada Y mi ex esposo ¿Hace cuánto es El ex esposo? Nueve meses Nueve meses ¿Nueve meses? A la mierda ¿Cómo se llama El ex esposo? Para no llamarle Ex esposo Giancarlo Giancarlo ¿A qué te refieres Con la caga? Y ahora quiere hacer Todo lo que no hizo Cuando yo lo amaba Bueno Cosas Que pasan Dentro de la familia El hogar A veces Los detalles Ya pues No O sea O sea ¿No te traía rosas Ya como un mes Y terminaste con él? No creo No creo Sí Exigía muchas cosas Exigía ¿Eso es la caga? ¿No hubo nada más? Yo creo que es incómodo Yo creo que él quiere hablar Él Él quiere hablar Que hable Que hable Sí, por favor Pásale polémico ¿Qué tal? Buenas noches Hola ¿Cómo estás hermano? Y me sorprendió Me sorprendió Porque no esperaba Que había escrito Esa nota Y me cagó Me cagó Bueno hermano Cague por cague Es verdad Es verdad que tú Estás haciendo méritos Ahí para Sí, sí Estoy chambiando Estoy chambiando Uno está acá Papi yo estoy En pleno ahí Este chacarreo Yo ¿Qué le meto? ¿Qué le meto? Ocho horas diarias Papi Yo estoy cacharreando Yo estoy cacharreando Yo estoy cacharreando Así como En la época de Chivolo Lo que le gustaba Pero de juventud Claro Está bien papi ¿Cómo va ese avance La chamba? Mucha este ¿Qué te diré? Eso lo puede decir a ella A ver cómo Si le gusta Cómo están los detalles Esas cositas ¿Cuál es el último detalle Que le has hecho? Bueno Este El día que Todavía para mí Pues sigue siendo mi esposa Y cumplíamos El aniversario De casados Le regalé un ramo de rosas Y bueno Y una notita Pues no Y le dije Feliz aniversario Mi aún esposa Y para mí Siempre lo va a seguir Seguir siendo siempre Es un poeta Algo así Algo así Es un poeta ¿Sabes qué? Me he dado cuenta Que tu relación Con tu esposa Actual Es como la de Juan Manrique Con Jorge Algo así Algo así Seis Es exigente Ok Cuando termine el show Vamos a preguntar A ver si Durante el show Vas o algo Tal vez De repente Unas miraditas Una manita Detalle Tal vez aquí Tal vez aquí Hay un papel Donde solo hay palabras De amor de él Para ella Ese no lo puse Yo tengo fe En que lo voy a encontrar Ok hermano Hermano Te dejo tranquilo Tú tranquilo Hermano Acá Por haberlos interesados Hago colectivo A los olivos Sin coso Por si alguien quiere Colectivo A los olivos Sin coso Hermano Acá hay un caso triste Pero real Ajá La próxima semana Vuelvo a cambiar presencial Ajá La ropa no me queda A todos nos pasó A todos nos pasó A todos nos pasó Yo tengo acá una noticia Que te va a alegrar mucho Ok Todos piensan Que la línea 2 Del metro subterráneo De Lima Funcionará En su totalidad El 2025 Ajá Pero los que Trabajamos ahí Sabemos que esto Acabará el 2040 Castillo Conchato Madre Hablando bodadas Sin forma Hablando bodadas Con las primicias Fuentes confiables Desde adentro Demórense Porfa Más de las 10 pm Porfa Porfa Así ella no podrá irse A su casa Y por fin puedo tirar Esta noche No Los jóvenes De ahora Oye Me pelé Con el gerente De América Televisión Canal 4 Yo también Porque Me pelé Con el gerente De América Televisión Canal 4 Porque empezó A hablar mal De ustedes Lo mandé A la concha A su madre Está huevón Saludos De la agrupación De Científicos Punto P Esta gente Siempre habla Con el gerente De América Televisión A ver Escúchame ¿Quieres chismesito? Para que nos pique Que estaba diciendo Que Yo sé que Canal 4 Habla todo el día De nosotros De 9 a 12 Habla de nosotros Si quieres hablar Con él Habla ¿Dónde está amigo Amigo que se peleó Ahí está Hermano Por favor Si Es Si soy Si eres Hermano Este El es El es El hacker El hacker No el Si Hacker Soy el hacker Es el hacker Oye Igor No No lo dijo su nombre Ah verdad No No me dijiste tu nombre Disculpame hacker Si pero Me pueden decir Knox 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 Me gusta Knox Knox Este evento Que me cuentas Me peleé con el gerente De Canal 4 Porque estaba hablando Mal de nosotros Fue después de tu aparición En el programa O antes Los visité en noviembre En enero Vine al Perú Para hacer un trabajo A una petrolera Ajá Estaba en En una Esas salas Magnas Que tiene la petrolera Ajá Y Porque no tenía Otra sala Donde me podía yo trabajar Estaba trabajando ahí Y entró el gerente De esta petrolera Y a su atrás Entró el gerente De América Televisión Ok Y creo que no se dieron cuenta Que estaba ahí Porque yo De que tú estás Oculto ahí Claro Tú estás ahí Yo estaba concentrado Claro Y este El chisme fue De que El gerente De la petrolera Le dice Oye Es cierto que tu hijo Ve hablando huevadas Y Que Que Tu hijo Dijo Un chiste Sobre que Que Hablando huevadas O todo esto Que va a aparecer Va a destruir la televisión Ajá Y Y El gerente Dijo Este No Esos hueones jamás Van a hacer Van a Van a Van a hacer nada Este Yo Y algo que a mí A mí Yo me levanté Cuando él dijo Yo me los voy a bañar Ya Y yo no tengo reparos Porque O sea Yo soy una persona Porque tú eres Nox Pero Sí Me paro Y digo Este Disculpa Bueno Me tomé ese atrevimiento Ya Pero dije Este Yo los conozco ¿No? Dije Yo los conozco Hablo con ellos Y este Más amigo mío Que Juan Manrique No Pobre Juan Pobre Juan Es que a Nox Si lo quiero Yo también lo quiero a Nox Pero pobre Juan Y bueno pues Dije Este Yo creo que Esas cosas No se deben hacer ¿Por qué? Porque nosotros O sea Primero quiero aclarar algo Ya Los hackers No somos malos No Hay hackers buenos Buenos sentimientos Ya Los hackers malos Se llaman crackers Quienes hacen Delincuencia Crackers Se craquean Claro Sí Y los que caen Espesos Se llaman Quackers Sí En serio No 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 Elegancia No Una Acabo de lanzar Que tiene evidencia Una Mona Lisa De la comedia En este momento No Una Mona Lisa Pongo un más uno Pongo un más uno Aquí Niños para Niños Este chiste es para nueve Este chiste es para nueve Oye O ese huevo me cae Quacker Claro Lo que son malos Son hackers Y lo que me cae mal Quackers Papito cuéntale tu cole Cuéntale tu cole ¿Y qué pasó? Ya Entonces Nosotros nos dedicamos A la seguridad informática Claro Ok De cualquier empresa Que nos quiera contratar Ok Entonces Simplemente Esto yo le informe A un grupo Que nosotros tenemos Ajá Porque hackers Hay pocos En el Perú Y en Sudamérica Ok No Este Y Solamente dejamos Algunos bots Algunos scripts En el canal Y Lo único que queríamos saber Es si va a pasar eso Porque nosotros ya sabemos Que los canales Utilizan Ciertas agrupaciones Chibolos Que lo que hacen Es simplemente Denunciar cosas No sé Tú dices Keiko Conchatomare Y de la nada Te borraron El Keiko Conchatomare Que tú habías puesto Claro Eso es lo que pasa Cuando denuncian Y eso es porque Existe una comunidad Contratan a una comunidad Que hacen huevadas De denuncias Y te borran tu video Te borran lo que quieras Y yo solamente Nosotros pusimos solamente Un script Con un bug Para ver Si iba a pasar algo Bueno Todos cometemos un error Tú cometiste un error Y Mi amigo Juan Manrique No me hable así Juan Manrique Que me ayude Te voy la puta No Un momento Un momento Y Y este Yo lo único Que quiero decir Es esto Todos cometemos errores Ya A ver Acá no Si claro Gerente Gerío Gerente Todos cometemos errores Ajá Y todos nos enteramos De las cosas Así tú también Como puedes engañar A tu esposa A tu esposa ¿Qué es lo que suiken? ¿Qué es lo que suiken? Bueno, la cosa es que vimos algunos correos codificados O sea, vamos a hacer a JR, vamos a aplicarle ciertas cosas de una forma extraña Y empezamos a ver que había ciertas denuncias en una hora pico a sus videos Y lo único que nosotros hicimos fue meterle unos scripts a una cabina de varios IPs de computadoras Y nos bajamos a todas las computadoras ¡No! ¡De verdad! Y lo encriptamos todas las computadoras ¡No! ¡Nos defendió hermano! ¡Nos defendió! ¡Un fuerte aplauso para Nox! ¡Amigo de la casa! ¡Que nos defenderá de todos los problemas digitales! ¡Es el sartén! Desde ahora lo bautizo como Nox, el guerrero digital ¡El guerrero digital H.H. Es que lo que pasa es que, mira, para mí ustedes son un impacto positivo ¿Ok? Muchas gracias hermano Y si tiene el poder de hacer daño a alguien que está subiendo, como siempre Alguien que está subiendo, quieren hacerle daño ¡Claro! ¿No? Y encima de que personas que están generando impactos positivos No, no puedes hacer eso Hermano, hermano, gracias Gracias por ser nuestro guerrero digital H.H. ¡Un aplauso para Nox! Gracias Papito Mi hermana sabe leer las cartas del tarot Ajá Acierta que da miedo Las trajo Y quiere leerle a Ricardo, pero le da roche Yo no voy a permitir Si tú tienes que ir a Cana, que te enteres ese día Jorgito, te amo con todo mi corazón Ay, ay, ay No le digas a mi flaca Juan Manrique Es normal, mira, pregunto hermano, esta es para ti Por favor, a ver Esta es para ti Es normal que no sienta nada cuando me la chupan Yo creo que sí Yo también creo que sí Yo creo que sí es normal De repente tiene el pene muy pequeño No creo que sea eso Entonces cuando se la chupan Hay mucha cavidad Bocal ¿Entiendes? Pero puede ser bocona también la chica ¿Pero qué tan bocona tiene que ser? O sea, él puede tener el pene normal, pero la chica es muy bocona Pero qué Entonces hay mucha cavidad Igual de bocona ¿Quién es su novia? El Grinch Tiene un bocazo Ahora, fácil O sea No tenemos más detalles Dice No, es normal que no sienta nada cuando me la chupan Podría también estar chupándosela una persona del mismo sexo Y como él es hétero No siente nada por ese hombre Puede ser Entonces es un parafraseo de la pregunta Exactamente ¿Tú sientes cuando te la chupan? Yo siento el cielo ¿De verdad? Siento que hablo con Dios ¿Tú eres, este Pides mucha salivación o poca salivación? ¿Cómo es tu estado perfecto de la chupada? Yo pido tener que luego agarrarme Mucho Mucho litro por segundo Mucho Sí, es flama verde Flama verde Flama verde Con todo lo que puedas tirar Todo Tira todo ¿Estás mal? Sí Tíralo No te quedes con la flema Eso llama más flema Llama más flema La flema llama la flema La flema llama la flema Tú tíralo todo Tíralo todo Tú no Yo un punto medio Un punto medio Ok O sea, sí, una cantidad generosa Pero también una Digamos que si fuera un vino sería semiseco ¿No? O sea Ok Porque también ya mucha salivación Ya después es como que ya Después tu vina Ya está como que Como recién nacido ¿Qué pasa hermano? ¿Estás acordado de una chupa de pin? Cállate imbécil ¿Qué? Está nueve Pero nueve ¡Ah! Cállate la No, cállate la boca No sé cómo estás Escuchando todas las andeses Que estás diciendo Y me había acordado de nueve Cállate la boca Pero ya su papá le explicará ¿Cómo le explicaron? ¡Hijo! ¡Qué le cagó! ¡Qué le cagó! Cuando fuiste a mi trabajo Dije ¿Quién seré ese huevón? Entre paréntesis Jorge Ahora mírame Pagando pa' verte Concha de su madre Concha de su madre Está bien hermano Muchas veces Nos encontramos ahí El destino La vida Sus asientos Sus asientos son Antimenstruación Amiga ¿Cómo vas a manchar? Está nuevo Si te puedes parar Y ir al baño Pe Concha de tu madre Puta madre Encima viene sin toalla También ¿Cómo vas a venir sin toalla? Cada vez que voy a visitar A mi abuelita de 92 años Me dice Ponga los lisurientos esos Para ver su programa Se caga de risa Con su programa Saludo pa' la vieja mierda Con cariño Mi enamorado Pasa más tiempo Con su mejor amigo Que conmigo Prefiere ir al gimnasio Con él Que conmigo ¿Es normal o es gay? Yo creo que es una amistad Firme nada más Que no tiene nada Como la tuya y la mía Jorge Otra vez Ya Juan Manrique Por favor Ya déjame tranquilo Juan Manrique En el panel de atrás Le pusieron A Jorge un triángulo Y a Ricardo un cuadrado Porque no entraba En un triángulo Y esto fue Papelitos Un fuerte aplauso Esto fue Papelitos Ok ¿Alguien tiene algo que decir Antes de que me vaya? Ok Arriba estuve bastante rato Voy a estar acá abajo Esta vez Ok Voy a ir Voy contigo rápido Voy contigo rápido Porque ya Ya no aguanta ese hombre El hincha 365 ¿Puedes ponerte tu Instagram así? Arroba El hincha 365 Por favor Ok Vamos a ver Un ratito Un ratito Un ratito Hola ¿Cómo estás? Hola Bien Gracias Tengo un programa que cerrar Concha de mi madre Son las 11 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que es cumple de mi esposa Se muere Está muerta por Jorge Hace el rato que dijo Y quiere que por favor Le mande salud Por su cumpleaños Por favor Escúchame Tú dijiste que se parecía A ti Y creo que lo he encontrado Hermano Puede ponerse de pie Por favor Ponte de pie Ponte de pie Jorjito de yo soy A ver A la mierda No, no, no Jorge Mándale un saludo acá ¿Cómo te llamas? Gabriela 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 Un saludo de parte de Jorjito Tú sabes para ti Todo mami Todo, todo, todo Todo Feliz cumpleaños mami Feliz cumpleaños Ahí soplamos la vela Ya tú sabes cómo ¿Ya? A la mierda weón Hoy se ha oscurecido El gris en el asiento hermano Si, si, si Si, está mojadito Aprovecha que estás ahí Y búscame la de la regla Haber sido manchado Espérate Acá tengo alguien más Que quiera hablar Hermano Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, yo Hace un par de años Jajaja Pero 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 Versión Versión La gente quiere llegar Al metropolitano todavía Pero hermano Una versión fugaz Yo quería disculparme Porque hace un par de años Tú me mandaste a hacer unos polos Pégate el micro papi Pégate el micro Claro, hace un par de años Me mandaste a hacer unos polos Y yo recuerdo Que me mandaste las poleras De Ricardo Pero las poleras eran Súper grandes Y que no encajaban con la Plataforma de la impresión Y todos los polos Salieron chuecos Y para Que me reciban el trabajo Te mandé las fotos Inclinadas Pero se lo recibí o no se lo recibí ¿Quién se lo recibiste? ¿No te acuerdas? Ah El hijo de puta Este es el hijo de puta Me la poné la pluma ¿Qué tal? Hijo de perra Te odio Me llega el pincho Al único que le quedaron Al único que le quedaron bien Fue el cojo Hijo de perra Puta, la foto se veía hermoso Luego llegaba Alguien ¿Yo ya estoy? Sí, hermano Este Yo vuelvo a Me llegó la información Tú ya que estás ahí Como Jampiero Díaz Entre el público Me llegó la información Que hay un tipo Que quiere hacer una broma No sé si es telefónico O alguna cosa así Por favor, ¿podríamos tenerlo? ¿Tenemos una broma? Este, ¿quién es la persona? ¿Quién es? Fabricio ¿Quién es? ¿Broma? Él Ya, este Sube, sube, sube Subele, señor No es Hermano Me escribió Juan Manrique ¡No! Cuéntame ¿Qué broma Quieres hacer? En realidad no es broma Es un talento ¿Es un talento? Sí Nunca Esto siempre lo soñé Estar delante de mucho público Quiero hipnotizar a todos ¿Quieres hipnotizar a todos? Broma dijo, ¿ah? Él dijo broma Solo quiero dejar claro Que dijo broma Bueno, de repente Nos hipnotiza a todos Y luego nos hace una broma Nos hipnotiza a todos Y saca la pichula ¡Eh, eh, eh! Nunca vieron esto Olvídate Lo dibujas huevadas Ahí como Jigglypuff Ok, ya Tú soybeans Bien Ok Pero siempre hago Esta hipnosis con mi pareja la cual quisiera invitar aquí en el escenario acá adelante por favor acá adelante las sillas con lo gratis adelante por favor adelante adelante las sillas por favor Cindy voy a ser breve agradecer a todos y aquí a Cindy la cual es una mujer muy emprendedora la cual también a ustedes les ofreció un pequeño obsequio su empresa se llama Valentine es una mujer muy emprendedora la adoro mucho nos metió cherry hermano ¿viste? psicológicamente es la broma hermano es la broma es la broma hijo de perra y este nada eh sí va para tu broma Cindy quiero aprovechar este momento para decirle de que muy aparte de que quiero que seas mi novia quiero que seas la mujer que me acompañe toda la vida entera este plebeyo quiero rodearme quiero rodearme ante ti y pedirte la mano hola dale está temblando está temblando ope no ha respondido no ha respondido no ha respondido saca 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 arrodíate otra vez arrodíate arrodíate esto huevo tiene que editarse bien escucha su madre home me cagas en la edición hoy llora pe llora un poco también cindy dame algo pc cindy este es el final del programa pc cindy la firme este era un poco de llantito un poco pedí también Desarrollate. Puta, no. Todos tus sentimientos también. Canal 4, puta, ayúdame con esa mierda, por favor. Sí, acepto. No, no, puta, qué fría eres, te van a dejar como el señor de allá también, por favor. Tienes que decirle tus sentimientos también, por favor. Tienes que decirle... Ha comprado ahí mi causa su anillo también, por favor. Un poquito, un poquito de sentimiento, un poquito de sentimiento. A ver, vamos, tres, cortamos, tres, no se mueva nadie. Nosotros no te muevas, no te muevas. Bueno, edición, edición, no te muevas. Y Cindy, ¿qué le vas a decir? Que sí te acepto. Un fuerte aplauso para él. Gracias. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, en verdad, felicidades. Ojalá que la pases bien, de verdad. En el amor. Y nada. Hermano. Y es hora. Aquí, en ese reloj, tú me prestaste. ¿Sabes dónde? ¿Dónde vamos a encontrar más amor? ¿Dónde? Hay una pareja que se ha separado. ¿Dónde? Y que el hombre lo está dando todo, por favor. Eso le va a enseñar lo que es romance. ¿Quiere volver para allá? Por favor. Que venga, que venga. Hermano, ven por favor. Ven, ven. Papito, ¿cómo estamos, papi? ¿Qué tal, hermano? Doc. ¿Y su ñora? ¿Ahí baja? Acá adelante, hermano. Acá adelante, por favor. Acá adelante. Tráeme la ñora también. Acá adelante. Mami, como si quisieras volver también, bebé, bebé. Papi, todos tus errores. Todos tus... Tienes que reconocer errores. Tienes que aceptar cosas que sí. Decirle opciones de mejora, virtudes adquiridas en el tiempo de separación. Todos los cambios que vas a hacer. Todas las promesas, pego. Que las palabras no se las lleve el viento, dijo el señor, pe. Ok, tienes que decirle todos tus sentimientos, pe. Todo lo que los unió, pe. ¿Está bien o no? Y ahí te desarrollas, pe. Ya pum. Y eso ahí, pum. Cuando ya tú veas que estás seguido, decís, pa, picotazo. Y se cierra nomás. Si no, yo te ayudo. Tú me avisas nomás y te quedas sin palabras, pe. Nada, tú sabes en realidad cuánto te amo. Tampoco la ataques, no la abordes también, pe. No, espera, no, espera. No, no, espera. No, no, espera, 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 tranquilo, espera. Espera, espera. Es que tú también te estás acercando a venderle Next, pe. Puta, que tú sabes a la fija. Ahí está, mira, tu pelucha has traído. Ahora sí, escucha, del otro lado pelucha, por favor, para que no te tape tu rostro. No, en este brazo, por favor. Es el nuevo merch de Jorge que estamos haciendo. Ya sale el mío, ya sale el mío. No lo pongas nervioso, mi causa que... Puta, que no viste hace un rato como... Puta, que se lanzó encima o le robó dos celulares. Está bien, causa. No, ya, no, no se te riendo, déjalo a mi causa que quiere volver. Pero están sus sentimientos, sus palabras, está expresando. Ya papi, ya nadie te interrumpes, tú dale nomás. Negrita de cariño, tú sabes en realidad cuánto te amo y estoy haciendo, pucha, hasta lo imposible, ¿no? A pesar de, digamos que la distancia, los desaires y el tiempo que estamos distanciados, ¿no? Bueno, he hecho muchas cosas, lo he intentado, lo sigo intentando, no me voy a rendir. Y, bueno, se me corta la voz este, pero tú sabes en realidad cuánto te amo. El día que te pedí matrimonio también te hice una cosa muy especial. Y lo voy a seguir haciendo hasta el final de mis días. Por la familia y como dice, pues este, Dios sabe cuándo y por qué hace las cosas y solo va a esperar su tiempo. Nada más. A mí muy, muy bonito, ¿verdad? No, a mí me ha tocado. Me ha tocado, chico. Me ha tocado. Solo te voy a pedir que si tu respuesta es cabona... Que la maquilles, ¿ves? Solo maquíala para que no suene tan cabona. Y si es amor puro, demuestra y expresale tu sentimiento, desarrollate también. Bueno, ¿qué te puedo decir que el do te he dicho? Sí, ha sido un... Diez años casi de relación. Tenemos dos hijos. Pero, lamentablemente, hay que darle tiempo al tiempo. Hay cosas como mujer. Bueno, las mujeres que quizás han pasado por estas cosas, saben que para terminar y tomar una decisión de separarse, es porque lo hemos pensado bien. Y creo que los detalles y el tiempo hará su trabajo. Está bien, está bien. Dale, dale. Dale el peluche, dale el peluche. Dale el peluche, chulo. Dile cuánto te ha costado también, Pérez. Me lo llevo. No, llévate, llévate. Llévate. Y si te ha comprado él, ¿qué? Con su dinero, su esfuerzo, su chamba. Hermano, hermano, no te preocupes, acá yo tengo la salida para esto. A ver. Ok, y Jorge, creo que con esto ya cerramos el programa. Y esto fue Hablando Huevadas. ¿Quién es? ¡Elmo! ¡Lo vemos! ¡Cuídense, nos vemos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Y un buen plato para ellos! ¡Que lo dieron todo en el amor! Oye, hermano, hermano, antes que la gente se vaya, un selfie puede ser con todos ustedes o no. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.